Un minuto, un minuto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Vamos! ¡Tres minutos, tres minutos! ¡Venga, México! ¡No comienzan la melodía! ¡Presentación! ¡Venga, México! ¡Venga, México! ¡México! 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 ¡Gracias! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Este es el gol! ¡Este es el gol! ¡Pinta el árbitro! ¡Este es el gol! 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 ¡Pinta el árbitro! ¡Este es el gol! ¡Oque el gol! ¡Ganamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ganamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Ganamos! ¡Fuck! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck! 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 ¡Fuck!